En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma Estevals, Estevals, Estevals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, te quiero con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del lirio por el melancólico pasillo. En nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, 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 toma Estevals, Estevals, Estevals de quebrada cintura. Estevals, 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 Estevals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma Estevals, Estevals, Estevals que se mueren mis brazos. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desval donde juegan los niños. Soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia. Viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma Estevals, Estevals, Estevals. Y. Y.